Hola, yo soy Adrián MG y esto que escuchas es Divagario, un podcast en el que presento charlas y entrevistas con diversas personas vinculadas a la cultura en México. En el episodio de hoy les voy a presentar una charla que tuve con Taide Acosta Gamas, quien es licenciada en lengua y literatura hispanoamericana y maestra en letras mexicanas. Ha desarrollado importantes trabajos culturales, entre ellos fue curadora de las exposiciones Carlos Fuentes, el mismo, y Los Contemporáneos y su Tiempo, ambas presentadas en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Recientemente ha publicado un trabajo de investigación literaria, el cual reúne en dos tomos las obras de Antonieta Rivas Mercado. En este episodio, Taide Acosta nos platica sobre la vida y obra de este personaje de la vida cultural en el México de Puerto los principios del siglo XX, quien fue hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor de nuestra famosa columna del Ángel de la Independencia. Antonieta fue gran mecenas cultural de su tiempo, pero lo que más destaca nuestra entrevistada es revisar la labor literaria que desarrolló esta estupenda mujer. Platicamos acerca de las relaciones sentimentales que tuvo Antonieta con importantes personajes de la cultura, entre ellos Manuel Rodríguez Lozano y José Vasconcelos. Finalizamos nuestra charla con las probables causas del suicidio de Antonieta Rivas Mercado. Pues sin más, los dejo con esta interesantísima conversación. Taide Acosta Gamas, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. El día de hoy vamos a platicar acerca de un personaje muy interesante, Antonieta Rivas Mercado. En los años 80, Isaac Rojas, Rocillo y Luis Mario Snyder fueron los primeros editores en publicar la obra de Antonieta. Sí. En los 90, Fabián Bradú publicó la biografía sobre Antonieta. Sí. Y en esta ocasión, tú nos estás presentando en dos tomos las obras de Antonieta Rivas Mercado. Pero antes de que platiquemos acerca de estos libros, me gustaría preguntarte quién es Antonieta Rivas Mercado. Sí, sí, Adrián. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí con mucho gusto, mucho gusto de platicar contigo. Y bueno, mira, Antonieta Rivas Mercado es una figura muy importante para México. Una figura un tanto olvidada, pero imprescindible para la cultura del país. Antonieta fue una escritora perteneciente al grupo de contemporáneos. Antonieta fue mecenas de varios escritores, fue auspiciadora de muchísimos proyectos. Antonieta fue una actriz, fue una directora teatral, una dramaturga, fue una profesora de la universidad, de la UNAM. Antonieta fue de una directora teatral. Antonieta participó en proyectos de política. Con un avance en los derechos de las mujeres, en el feminismo. Antonieta fue la creadora de la Orquesta Sinfónica Mexicana, fue la creadora del proyecto, ella formó el patronato. Antonieta Rivas Mercado nació en la Ciudad de México en 1900, nació con el siglo. Ella era hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, que es el arquitecto del porfiriato que construyó la columna de la independencia, el diseñador de nuestro ángel de la independencia. Entonces Antonieta creció en esa familia del porfiriato y le tocó muy de cerca la revolución mexicana. Tenía 10 años en 1910 cuando comenzó la revolución. Ella nunca salió de México, como todas las familias de dinero de esa época que se refugiaban en Europa. Antonieta entre el año de 1915 y 1917 comienza a hacer estudios. Ella siempre tuvo estudio en su casa con institutrices, pero en ese momento ella empieza a ir a la Escuela Nacional Preparatoria, empieza a tomar conferencias, charlas, no estudios formales. Años después, en 1923, viaja a Europa, hace un viaje de tres años y regresando a México concluye sus estudios de preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria. Ella, derivado de este avance que tuvo en esos primeros años de la época del carrancismo que iba a la Escuela Nacional Preparatoria, conoció a Alfonso Reyes, a Pedro Enrique Sureña, Vasconcelos, algunos integrantes del grupo de Contemporáneos. Entonces, en 1926, que regresa de su viaje por Europa, se une a este grupo de escritores. Ella primero tiene un encuentro con Manuel Rodríguez Lozano porque está en la búsqueda de un maestro de dibujo para su hermana. Y entonces Manuel la pone en contacto con Javier Villaurruti y Salvador Novo. Y en esta situación conoce a los demás miembros del grupo, a Gilberto Owen, a Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodeda, a Enrique González Rojo, a Bernardo Ortiz de Montellano, a Carlos Pellicer, que era su gran amigo. Y deciden formar el grupo Ulises. Y con este grupo Ulises, en 1926, planean la creación de una revista, la revista Ulises. Planean un experimento teatral, que es la base de nuestro teatro moderno en México, el teatro de Ulises. Y al momento que están con este grupo Ulises y haciendo estas cosas, surge la revista Contemporáneos, que la patrocina el doctor Bernardo Gastelum, la dirige Jaime Torres Bodeda, Enrique González Rojo. Y Antonieta participa también en este proyecto. Antonieta es la única mujer que escribe en este grupo, escribe en el grupo Ulises y en el grupo Contemporáneos. Y en ese momento de la revista Contemporáneos y de la tan polémica antología de la poesía mexicana moderna, Antonieta está muy cercana a este grupo, es como la cabeza, la que dirige, la que tiene el apoyo económico, pero sobre todo es un gran apoyo intelectual, tiene muchas relaciones públicas. Y en este tiempo que están trabajando tanto en el teatro como el final de la revista Ulises, el comienzo de la revista Contemporáneos, el advenimiento de la antología, Antonieta comienza a formar el patronato para la Orquesta Sinfónica Mexicana. Y meses después, estoy hablándote de los años 26, 27 y esto ya es en el año 1928, la Orquesta Sinfónica se convierte en una realidad en septiembre de 28. Y unos meses después Antonieta se aleja un poco del grupo Contemporáneos y comienza a trabajar con el grupo de la universidad, con el grupo de la entonces Universidad Nacional de México, todavía no autónoma, con Antonio Castro Leal. Y Antonieta se convierte en profesora de teatro, adapta la obra de los de abajo de Mariano Azuela. Pero Antonieta estaba haciendo una crítica terrible al momento actual de México, a ese marzo de 1929. Había ocurrido el asesinato unos meses antes del general Álvaro Obregón, que era el presidente electo. Plutarco Elías Calles había dado su testamento político como informe de gobierno y había dicho que él se retiraba a la vida privada. Puso a un presidente interino, que era Emilio Portes Gil. Pero la realidad que sabemos es que con eso Plutarco Elías Calles comenzó una pequeña dictadura en México, colocando a presidentes y él manejando el país. Lo que conocemos como el Maximato. El Maximato, exactamente. Entonces Calles dice que se retira la vida privada y convoca, que Emilio Portes Gil convoque a nuevas elecciones, pero Calles estaba ahí. Calles de hecho en marzo, funda, en marzo del 29 funda el Partido Nacional Revolucionario, que es el actual Partido Revolucionario Institucional. Y traen a un ex embajador de Brasil, a Pascual Ortiz Rubio, que era un personaje muy simple, no tenía el carácter. Era un personaje al cual Calles podía manejar y lo ponen como candidato para la presidencia de la República. Y por su lado, José Vasconcelos, que fue secretario de Educación Pública, que fue tan importante para México, pero en 1924 terminando, no terminó su periodo como secretario de Educación. En 1924 decidió renunciar para luchar por la gobernatura de Oaxaca. Y ese es el primer fraude que le hacen a José Vasconcelos, pierde la gobernatura. Y como se le ha dado un poco la espalda a Álvaro Obregón, sobre todo porque sabe que Álvaro Obregón va a ayudar totalmente a Calles para que se convierta en el próximo presidente de México, en el periodo 24-28. Entonces, Vasconcelos sale nuevamente como huyendo de México. Había salido en la revolución y sale un poco huyendo del país. Entonces, en el año 28, cuando Vasconcelos sabe de la muerte de Obregón y que el presidente está convocando a nuevas elecciones, decide venir a México para luchar por la presidencia. Y entonces Vasconcelos comienza su candidatura desde noviembre de 28. Y para marzo de 29, cuando Antonieta está haciendo esta crítica tan fuerte del gobierno de Calles por medio de la obra de los de abajo, la obra de Antonieta se la cancelan, solo tiene siete funciones. Entonces, Calles la tiene ahí en el ojo del huracán, la tiene detectada, le cancelan las funciones y el rector Antonio Castro lea la corre de la universidad, le quitan su puesto como profesora. Y en ese momento Antonieta, como está tan cercana a su grupo de estudiantes de la universidad, ve muy de cerca la lucha por la autonomía universitaria y que estos muchachos, que estamos hablando de Adolfo López Mateos, Alejandro Gómez Arias, Germán de Campo, Samuel Ramos, Carlos Pellicer, que era su compañero en Contemporáneos, estaban tan cercanos a la campaña de José Vasconcelos. Entonces, ellos la invitan al proyecto Vasconcelista y el 10 de marzo de 1929 Antonieta conoce a Vasconcelos en Toluca, con la llegada del candidato, los presenta Samuel Ramos. Y entonces, en ese momento, Antonieta comienza con la campaña Vasconcelista. Entonces, Antonieta empieza a trabajar con Vasconcelos de una forma intelectual, también como apoyo económico, pero es una Antonieta que se mete de lleno a la política. Y solo hasta septiembre de 1929 hay una de tantas represiones de Calles hacia, o bueno, de Emilio Portes Gil, pero pues todos sabemos que era Calles, hacia los Vasconcelistas. Se da aquí en la Ciudadela el asesinato de Germán de Campo, del estudiante que era uno de los mejores oradores de Vasconcelos. Pero bueno, le dispararon a la multitud. Lo que sucede es que murió Germán de Campo nada más. Eso le afectó mucho a Antonieta, ¿verdad? A ella le afecta porque era uno de sus grandes amigos. Esos chicos eran mucho más jóvenes que Antonieta, eran jovencitos. Estamos hablando de que a lo mejor serían entre 5 o 10 años más jóvenes que Antonieta, eran los estudiantes. Antonieta en 29 tenía 29 años. Entonces, a ella le afecta mucho porque era su grupo de alumnos, era su grupo de amigos. Con ellos vivió todo el Vasconcelismo. Pero Antonieta sí se mete en una realidad muy fuerte. Le preocupa mucho su familia. Antonieta tiene un hijo, Donald Antonio Blair Rivas. En ese momento tiene 10 años. Entonces le preocupa mucho la seguridad de su hijo, la seguridad de su familia. Y Antonieta decide abandonar, retirarse un poco de la campaña vasconcelista porque era muy señalada. Viaja a Nueva York, pero llegando a Nueva York empieza a hacer mucha campaña de Vasconcelos en Estados Unidos, que era donde más se necesitaba. Porque la injerencia del gobierno de Estados Unidos en México era terrible. Era un gran... Eso fue el gran apoyo de Plutarco Ulias Calles, la injerencia de los Estados Unidos. Entonces, ella llega en octubre de 29 a Nueva York y ahí inmediatamente se une al grupo cultural que hay allá, el grupo intelectual que era el pintor y dibujante Gabriel García Maroto. Él era español y había trabajado con el grupo Contemporáneos, el músico Francisco Ajea, con Gilberto Owen, que era compañero del grupo, con el gran pintor y estógrafo y dibujante y maestro que fue Emilio Amero, que es uno de nuestros grandes pintores mexicanos, pero toda su obra casi la desarrolló en Estados Unidos. Ahí, con ese grupo, Antonieta tiene la oportunidad de conocer a Federico García Lorca. Gabriel García Maroto la presenta con Lorca, de inmediato se vuelven muy amigos. Antonieta, además de estar haciendo la propaganda de la campaña de Vasconcelos, está trabajando en tratar de impulsar la obra de los pintores mexicanos, de sus amigos, en Estados Unidos, en Nueva York. Como ve que está teniendo mucho éxito José Clemente Orozco, ella quiere apoyar a su grupo, a los pintores de Contemporáneos, que son Manuel Rodríguez Lozano, Julio Castellanos, Roberto Montenegro, Agustín Lazo, El Corcito y el mismo Abraham Ángel, que siempre Contemporáneos lo tomó como parte del grupo. Entonces está tratando de impulsarlos y de trabajar mucho en exposiciones. Y a Antonieta, el 17 de noviembre le llega la terrible noticia de que Vasconcelos perdió las elecciones, en lo que realmente está documentado que ha sido uno de los mayores fraudes de la historia de México. Y una prueba más de este fraude es que Antonieta está en Nueva York el día de las elecciones, ese 17 de noviembre, y a las 12 del día ella ve que ya Estados Unidos está anunciando que ganó Pascual Ortiz Rubio. No hay prueba más fiel de fraude que esa. Y Antonieta dice que las elecciones cierran a las 6 de la tarde. ¿Cómo es que ya Estados Unidos está validando la presidencia de Ortiz Rubio? Entonces entra en una profunda depresión. En diciembre se encuentra con José Vasconcelos en Los Ángeles, California. Él comienza una gira por Sudamérica, donde en diferentes países, entre ellos Colombia, está dando charlas y enterando todo el mundo del fraude del que ha sido víctima. Y Antonieta sigue haciendo propaganda de Vasconcelos en Los Ángeles. Comienza a escribirle su crónica de la campaña de Vasconcelos. Pero aparte, Antonieta se da el tiempo de montar nuevamente su obra de los de abajo en Los Ángeles. La monta en febrero del 30. Y Antonieta está trabajando mucho en Los Ángeles. Tiene un periodo de enfermedad. Ha pasado por una muy fuerte depresión. Está enferma. Pero tiene que venir a la Fuerza México. Viene en abril porque uno de sus últimos administradores fue Manuel Rodríguez Zenaido, el papá de Rodríguez Lozano. Entonces se entera de que la administradora ha muerto y ella tiene que venir para resolver sus problemas. Y aparte, finalmente Antonieta ha salido la resolución de su divorcio. Antonieta se casó en 1918. Y estuvo hasta 1923 casada con su esposo. Haciendo, pues no tanto vida de pareja, pero como tratando de vivir juntos, de vivir en familia. Antonieta desde el primer año estuvo mal con su esposo. Ella desde el primer año se quería divorciar. ¿Ella no se habrá enamorado completamente de su marido? Mira, yo creo que Antonieta lo que le ocurrió... Antonieta conoce a su esposo en 1917 en una quermés. Ella tenía 17 años. Y Albert Blair, aparte de que era un ingeniero inglés que había estudiado en Estados Unidos con los hermanos Madero, había participado en México en la revolución de Francisco y Madero. Era un hombre muy guapo, era un hombre muy interesante y era un hombre que quizá era 10 años más grande que Antonieta. Entonces, yo creo... Yo siempre he dicho que Antonieta a Albert le ha de haber entrado por los ojos. Yo creo que... Y era una niña. Era una niña de 17 años. Muy inteligente, muy brillante, pero era una niña. Era una niña. ¿Cuántos años le llevaba? Diez. Diez. Al menos como diez. ¿Y fue que fraccionó lo que hay de Chapultepec? Claro. Las bromas, ¿verdad? De Chapultepec. Albert Blair ocurre que como estudia ingeniería con los hermanos Madero en Estados Unidos, ellos, Evaristo Madero, Julio Madero, Raúl Madero, lo invitan a México a participar en la revolución. Él lucha aquí en la revolución de Madero. Incluso después de la muerte de Madero sigue con algunas facciones, con Villa, con Zapata. Y Albert es de las personas que se benefician de la revolución. Terminando la revolución él tiene dinero, él hace dinero con la revolución. Y se convierte en el dueño de las lomas de Chapultepec, que en ese tiempo eran unos terrenos a los que él los denominó Chapultepec Hikes. Y empieza a fraccionar para vender. Entonces Albert tenía mucho dinero. Antonieta era una mujer que desde niña estaba con el sino cultural. El papá... Hay que entender que en su casa de Antonieta de la Colonia Guerrero, el arquitecto Antonio Rivas Mercado recibía a Porfirio Díaz, a pintores de la época, políticos de la época, artistas, escultores de la época. Antonieta ahí vio cómo hacían en esa casa la columna de la Independencia y veía al escultor Enrique al Shetty, que fue el que hizo el ángel... No, la Victoria Lada, el ángel de la Independencia. Entonces Antonieta estaba acostumbrada a un mundo cultural. Su papá era un hombre muy culto. Entonces ella al ya estar casada con Albert, a ella lo que le hizo falta fue un periodo más largo de noviazgo. Conocer realmente a ese señor, y ese señor conoce realmente a Antonieta. Entonces se aventuran y se casan de inmediato, al año siguiente nace su hijo, y no se entendían. Desde 1923, que ella se va tres años a Europa, pues definitivamente ya se separan. Antonieta se lleva a su hijo, él tres años no ve a Antonieta. Cuando Antonieta regresa en 26, su primer abogado para ver lo del divorcio es Luis Cabrera. Desde 26 comienzan esa lucha por el divorcio y sucede que cuando Antonieta está tan enferma en Los Ángeles, viene arrastrando la derrota del vasconcelismo. Antonieta había puesto muchas de sus de sus esperanzas en el movimiento de José Vasconcelos en un cambio para México. Y entonces, en ese momento tan terrible le viene la resolución del divorcio, donde le informan que han decidido que su hijo, la patria potestad, la tenga el papá. Entonces Antonieta se horroriza y se escandaliza porque ella ha vivido toda la vida con su hijo. Su hijo jamás ha vivido con Albert, siempre ha estado con ella. Entonces llega en Abrila a México, ella intenta en un principio que su hijo visite a su papá y todo, pero no hay modo. El niño le tiene mucho miedo al papá, el papá es muy autoritario, el papá tiene esa religión, el papá todo lo que hace Antonieta lo considera mal. Entonces Antonieta su opción es llevarse a su hijo. Podríamos hablar de un secuestro, pero pues era la mamá. Toma a su hijo, viaja hacia Estados Unidos, llegan primero a Nueva Orleans, de ahí pasan a Inglaterra, están un periodo en Londres, de Londres van a París y en París ya Antonieta toma la decisión de que vayan a vivir a Burdeos, porque en Burdeos estudió el papá de Antonieta, ahí estudió el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Entonces Antonieta mete en el mismo liceo a su hijo. Y en ese periodo Antonieta comienza a escribir muchísimo. Termina de escribir la campaña de Vasconcelos, le da forma a sus cuentos, escribe las obras de teatro, comienza a escribir su novela. Es el periodo de mayor escritura de Antonieta. Pensaba también, comenzaba a hacer una biografía de José Vasconcelos, pero aquí hubo una serie de traiciones, una serie de problemas. El hermano de Antonieta que era menor que ella, pero era el hombre de la casa, era el único hermano varón, él considera que Antonieta está cometiendo un error. Antonieta a la muerte de su padre quedó como albacea de sus hermanos, no como heredera universal, pero Antonieta siempre abusó un poquito. Ella se sentía heredera universal, entonces ella gastaba el dinero de los hermanos, de sus hermanos menores, Mario y Amelia. Habían llegado a un acuerdo con ella, de que mientras ella estuviera en Europa, ellos le iban a dar una mensualidad. Pero entonces, el esposo de Antonieta, Albert, comienza a meter ahí su influjo con Mario. Antonieta tenía un reciente abogado que le había propuesto su mamá, su mamá le había ayudado a conseguir ese abogado, y el abogado al final la traiciona. El abogado se voltea con el esposo, a Mario como, yo no creo que Mario la traicione, sino su hermano Mario como que se deja envolver, o lo envuelven, no se deja envolver, lo envuelven, y entonces en un momento determinado el esposo de Antonieta, su abogado y su hermano, lo que quieren es que ella regrese a México. Entregue al niño, como es lo que ha decidido el juez, que entregue a su hijo, y que trate de resolver sus problemas. Entonces a Antonieta le hablan y le dicen, le escriben y le dicen que está en la ruina, que la familia ha perdido todo, todo el dinero, que el crack de Nueva York de un año antes, de que la caída de la bolsa ya llegó a México, afectó, y que han perdido todo. Pero Antonieta entra en un periodo, Antonieta fue una mujer de muchas depresiones, siempre, desde jovencita... Algo que sorprende en una mujer tan inteligente, ¿verdad? Sí, sí, ella, yo creo que el primer momento de depresión fuerte de Antonieta fue en el matrimonio con Albert. Albert tuvo un abuso físico y psicológico muy fuerte con Antonieta. Antonieta era una mujer, pues, su familia dice que era una mujer muy dramática. Se ve reflejado en las cartas que le escribía a Manuel Rodríguez Rosano. Claro, la familia la toma así, dices que era la dramática de la familia, todo lo malo le ocurría a ella, era la actriz de la tragedia. Entonces Antonieta regresa a México de ese viaje de Europa de 23 a 26, conoce a Rodríguez Rosano y se enamora de él. Y Rodríguez Rosano era homosexual. Yo creo que Antonieta se enamoró muy, muy fuerte de él y lo vemos en las cartas y vemos hasta un grado en el que Antonieta en momentos hasta se humilla totalmente por Manuel. Manuel era muy abusivo con Antonieta. Él aprovechó ese enamoramiento para meterle a su papá como administrador. Manuel tenía poder, podía firmar como Antonieta para el dinero. Manuel le hizo una traición muy fuerte a Antonieta, muy, muy grave, que no sé si no se dice, porque no se sabía. Pero yo sí lo estoy diciendo, a mí me lo confirmó la familia, lo encontré en los diarios de las hermanas de Antonieta, de Alicia, de Amelia, de la esposa de Mario. Cuando el padre de Antonieta, Antonio Rivas Mercado, construye la columna de la independencia, Porfirio Díaz le queda de ver 50 mil pesos. Entonces Porfirio Díaz le paga con construcciones y una de esas construcciones es el claustro de Sor Juana. Sí. Entonces Antonieta, desde 27 que murió su papá, era la dueña del claustro. Ella no se quedó con la casa de Héroes 45. No, no. La casa familiar de Héroes 45 de la colonia Guerrero, en el testamento del arquitecto Antonio Rivas Mercado, él se la dejó a su hija Alicia. Entonces Antonieta al parecer sí se molestó por esta situación. No lo pudo entender porque además Alicia estaba casada con José Gargollo, que en ese momento era el hombre más rico de México. Ellos vivían en lo que es ahora el University Club, esa era su casa. Entonces Antonieta se molesta un poco porque pues Alicia fue favorecida con esa casa. Entonces Antonieta le dice, ok, nos vamos, pero mi papá te dejó una casa. Antonieta le vació la casa. Se llevó las esculturas, los muebles, las pinturas, las alfombras, las telas, todo. Entonces Antonieta va y deposita la gran mayoría de esas cosas en el claustro. Era su bodega el claustro. Y en 29 Antonieta pensaba ahí en el claustro hacerse su casa. Ya estaba con un arquitecto manejando todo lo de hacerse ahí su residencia. Entonces Antonieta va a vivir en la calle de Monterrey, número 106, en lo que es ahora la Colonia Roma. Una construcción de Adamo Boari. La casa era de Adamo Boari y él la construyó. Adamo Boari, el constructor del Teatro Nacional, lo que es ahora el Palacio de Bellas Artes y el edificio de Correos, por ejemplo. Entonces ella le renta la casa a Adamo. Algunas de las cosas de la Casa Ribas Mercado de la Colonia Guerrero se las lleva a esta nueva casa. Pero realmente una gran cantidad de cosas muy valiosas las deja en el claustro. Entonces cuando Antonieta en 1929 está en Nueva York recibe la noticia de sus hermanos de que vaciaron el claustro, de que le robaron toda la bodega y las hermanas y Mario tienen así, están completamente seguros de que fue Manuel Rodríguez Lozano, el papá de Manuel Rodríguez Lozano y Andrés Enestrosa. O sea, terrible, terrible. Antonieta adoraba a Andrés Enestrosa. Ellos incluso le informan a Antonieta que abrieron el claustro con llave y con camiones y todo. O sea, no fue un robo. O sea, abrieron y cerraron. Nunca se hizo nada. Ni contra el padre de Rodríguez Lozano, ni contra Manuel, ni contra Enestrosa. Jamás se hizo nada. Yo creo que Antonieta le pidió a sus hermanos que no hicieran absolutamente nada. Pero en los diarios ellas, en las cartas de la época, en los diarios, ellas lo mencionan, que son ellos. Antonieta incluso sigue teniendo esa comunicación con Manuel Rodríguez Lozano, sigue escribiéndose con él. Yo creo que Antonieta estaba muy cegada. Pero en ese momento también ya había tenido una relación con Vasconcelos. Claro. Antonieta había andado ya con Vasconcelos. Ella era pareja de José Vasconcelos. Casi desde que lo conoció comenzaron a ser pareja. Pero hay otra cosa. Antonieta llega a Nueva York en octubre de 29 y comenzó una relación muy fuerte con Emilio Amero. Yo considero que fue aún más fuerte que lo de Rodríguez Lozano. Fue un momento en el que Antonieta empieza la relación con él. Es completamente correspondida. Emilio nunca le sacó nada de dinero. Al contrario, le ayudaba. Le decía, ¿por qué no estudias el alemán que quieres estudiar? ¿Por qué no retomas tu piano? Yo creo que la pareja ideal que buscaba Antonieta, ¿no? Un hombre muy inteligente, un hombre que la quería. Antonieta vive un periodo muy feliz en ese momento en Nueva York que solo ella lo compara con el periodo del grupo Ulises. Entonces Antonieta sale de México. En octubre está en Burdeos. Ya están en el acuerdo de que va a recibir una mensualidad. Y el esposo, el abogado y Mario lo que quieren es que regrese. Mario yo creo que está un poco harto de lo que él pensaba que era como la locura de Antonieta. No sé, yo creo que los hermanos se sentían muy desconcertados de la actitud de esta mujer. En esos momentos el único apoyo de Antonieta es su mamá, es doña Matilde, que todo lo que nos han contado doña Matilde es una mentira. Doña Matilde sí se separó en 1913 de su esposo, de Antonio Rivas Mercado, pero nunca estuvo alejada de su familia, siempre estuvo ahí y al final es la única persona que ayuda a Antonieta. Entonces Mario dice, ya, lo último que podía hacer era escapar de México con el niño. Tiene que regresar a entregarlo. Entonces le dan esa mentira a Antonieta. Y entonces digo, Antonieta ha pasado por estos problemas, ¿no? Una mujer con depresiones, con un esposo difícil, con un enamoramiento por Rodríguez Lozano que nunca le hizo caso. Haber andado con José Vasconcelos, yo creo que era terrible. Vasconcelos era un personajazo. Yo creo que te deja alguna secuela haber sido pareja de José Vasconcelos. Antonieta quedó muy tocada, muy lastimada por la campaña de Vasconcelos. Antonieta le echa como todas las ganas de octubre a diciembre que la empiezan a ahogar económicamente. Antonieta no tiene ni para comer en Francia, no tiene dinero. Se ven la necesidad de pedirle al representante de Vasconcelos, a su editor en Francia, le pide dinero para poder llevar de Navidad a su hijo a cenar y comprarle un tren. Donald Antonio, el hijo de Antonieta, lo recordaba. Yo llegué a platicar con Donald y se acordaba perfectamente de ese tren. Entonces, a Antonieta le empiezan a ahogar económicamente, pero ella está muy fuerte con la escritura. Yo creo que Antonieta estaba entrando en un periodo de verdadera intelectual. Basta leer la campaña de Vasconcelos, basta leer lo que comenzó a ser de novela, lo que nos cuente en su diario de Burdeos, que está leyendo, está trabajando, está retomando el piano, como le decía Emilio Amero, está retomando la escritura, está haciéndose un plan hasta 1936 de cómo va a vivir en París sin dinero, cómo va a vivir ya sea en Burdeos o en París trabajando porque ha perdido todo su dinero. Finalmente yo creo que lo que a Antonieta le ocurrió al final, ya muy cercano febrero, y eso yo lo empiezo a ver por el diario de Burdeos por las cartas y por su misma escritura, que Antonieta perdió la razón. Yo creo que al final eso es lo que realmente ocurrió. Antonieta sí se volvió loca, sí perdió, porque ya no era una simple depresión. Cuando Vasconcelos va a ver a Antonieta a París, se reencuentran en París, solo son cuatro días. Ella lo ve a él el 8 de febrero de 1931, Antonieta se suicida el 11 de febrero. Vasconcelos habla con ella y le dice, ve a México, nadie te va a quitar al niño, el niño se va a quedar aquí. Tú ve a México con tus joyas, puedes vivir tranquilamente. Vasconcelos trae algo de dinero y le da el dinero para que usen sus pasajes de barco a México. El cónsul de México en París, Arturo Pani, que era su gran amigo, se lo explicó. Le dijo, no estás arruinada, es una mentira. Tú ve a México a arreglar tus problemas, nadie te va a quitar a tu hijo. De hecho, se lo aclaró, le dijo, yo no he sabido de ningún caso que a la mamá le quiten al hijo. Así que no te lo pueden quitar, y menos si estás en otro país. Pero Antonieta lo habla con Pani, porque tenemos las memorias de Pani, donde Arturo Pani nos cuenta lo que Antonieta hablaba con él, que yo lo puse como al final del libro, quise hacer una parte como de apéndices, entonces metí eso. Antonieta lo pone en su carta de suicidio, Antonieta lo pone en un pequeño diario, Antonieta lo habla con Vasconcelos, Vasconcelos lo relata después en su libro de memorias, La Flama, que Antonieta decía, no, estoy arruinada, ya no tengo dinero para defender a mi hijo, probablemente me van a meter a la cárcel, lo secuestré, y finalmente me lo van a quitar. O sea, Antonieta ya lo ve todo nublado. Claro. Ella es una persona que no es consciente, no se da cuenta que no puede estar arruinada, no puede haberlo perdido todo, o si lo perdió todo tenía que venir a ver por qué lo perdió todo. Y la realidad es que la familia Mario, su hermano Mario, hizo eso para obligarla a regresar. Creían que lo que Antonieta iba a hacer iba a regresar de inmediato, iba a hacer a ver qué pasó aquí, dónde está mi dinero, dónde están mis cosas. Nunca pensaron que Antonieta se fuera a suicidar. Y Antonieta no pudo. Y es terrible porque semanas antes nos está, en el diario de Burdeo nos está presentando una agenda de su plan de trabajo hasta el 36. Ya había hablado con las galerías de París para empezar a hacer libros de arte. Antonieta tenía mucha confianza en ella misma como escritora. ¿Cuál es la fecha de que se suicida? Antonieta se suicidó el 11 de febrero de 1931. Y en su diario, tú lo empiezas a ver, la parte final del diario empieza a ver una desconexión de Antonieta. Está entre sus proyectos qué va a hacer y empieza a mezclar las cosas. Te das cuenta que su mente ya está como queriendo explotar. Las cartas también de esa fecha como que ya divaga mucho y luego entra, como que tiene periodos como de mucha, muy brillantes y luego como de repente como que es, no está bien su discurso. Las cartas con su familia, su sobrina me presentó una carta para su hermana Amelia de enero, enero del 31. Ya hay una inconexión a veces en Antonieta. O sea, sí, no fue algo que salió de la noche a la mañana. Ya venía entrando en esos periodos como de locura. Con su sobrina identifiqué una foto de Antonieta, que para nosotros es la última foto de Antonieta porque están afuera de la catedral. Está el manager de Vasconcelos, Carlos de Androsis, está Vasconcelos. Antonieta tiene una cara de dolor, la catedral de Notre Dame, donde ella se suicidó. Oye, no murió precisamente ahí, ¿verdad? Todavía alcanzó a llegar al hospital. La llevaron al hospital. Es que Antonieta toma la pistola de José Vasconcelos, que él traía siempre, muy como político, la traía en su maleta. Antonieta la toma. Antonieta engaña a Arturo Pani y a José Vasconcelos. Les dice que va a ir a la embajada, al consulado a hacerse los pasaportes para venir a México. Se va a la catedral, ahí en la catedral se dispara. Ella, además, dice dónde se va a disparar en frente del Cristo crucificado. Eso lo escribe. Ella lo escribe, pero además se lo dice por, o sea, todo el evento de que se va a suicidar, se lo dice por teléfono a Pani, minutos o horas antes de que ocurra. Se lo dice por carta, lo escribe en el diario, se lo dice a Vasconcelos, o sea, lo publicó en todos lados. Antonieta se quiere disparar en el corazón, pero al parecer lo que ocurre es que Antonieta no se dispara en el corazón. Se da el balazo y creo que se le perfora un pulmón. Entonces, esto lo sabemos porque está el acta de defunción. Entonces, Antonieta la llevan al hospital que está al frente de la catedral, el hospital de Dios, y es un hospital muy antiguo de París que sigue ahí. Y Antonieta muere horas más tarde, le da un infarto. La familia sufre mucho, la mamá de Antonieta sufre mucho. ¿No se trajeron los restos de Antonieta? No se trajeron, pero tampoco es en ese tono tan feo como lo cree la gente. No era nada sencillo. Entonces, la tumba de Antonieta no se encuentra tampoco en París. No, lo que ocurre es que le ponen muchas trabas a la familia para traer el cadáver a México. Simplemente no dejan que la cremen. No permiten la cremación. Amelia quería la cremación para traérsela rápido. No se pudo cremar. La entierran allá. La familia no tiene modo de traerla. Antonieta era una enemiga del gobierno. Era la amante de Vasconcelos. La mujer que tuvo tanta importancia en esa campaña electoral. Quizá ahora no podemos entender lo que fue esa campaña. Fue terrible la lucha de Plutarco Elias Calles contra Vasconcelos. Entonces, no dieron ninguna oportunidad de que se trajeran el cadáver. Hay otra cosa. A Calles le era muy molesto pensar que Antonieta pasara como otra víctima del vasconcelismo. Otra mártir más. Se le entierran las afueras de París. Y Arturo Pani, como ministro de México en París, paga la perpetuidad. Hay que entender también eso. No era un momento preciso para traerte un cadáver de Europa. Lo que ocurre en el año 36 es que, como ya no se paga la perpetuidad, se saca de la tumba Antonieta y se le lleva a la fosa común. Ahí mismo, en ese panteón. En esa fosa común llegaron miles de muertos judíos. La familia de Antonieta, hace poquito tiempo, hace un... me parece que fue en 2016, hicieron un viaje allá, a París, al cementerio. Identificaron dónde estaba la tumba de Antonieta. Creo que identificaron en qué parte de la fosa común está, pero al parecer es muy difícil encontrarla. Es muy difícil... ellas lo están intentando. La familia, su nieta, su nuera, la señora Catherine Blair, Mary Linguetter, su sobrina, lo están intentando. Pero creo que aún ahorita es complicado. Imagínate en aquella época. Y además encontrar los restos. O sea, al menos ya saben cuál fue la tumba y todo. Pero sí, ese... por eso fue el fin de la ciudad Antonieta. Todo se le complicó. La guerra civil que levantó tanto Europa, la guerra civil de España y luego la Segunda Guerra Mundial. Ya era imposible, quedó en medio. Querida Taira, ya estamos llegando a los últimos minutos de este programa. Sin embargo, nos falta todavía hablar un poco de los libros. Son dos tomos, son las obras. Me sorprende que aquí no dice obras completas. No. ¿Por qué decidiste no ponerle obras completas? Porque no se puede. Yo siempre he dicho, bueno, y mis maestros me lo han enseñado, que las obras nunca son obras completas. Siempre hay algo que te encuentras del autor. Es solo con algunos autores que ya murieron, se sabe, esto es todo lo que escribió y ya, es todo lo que encontramos. Pero casi la mayoría de las veces siempre encuentras cosas. Luis Mario Snyder publicó la obra completa de Antonieta en 1987 y yo encontré muchísimas cosas más que Luis Mario. Por eso yo quise ponerle obras, no obras completas. Siento que nunca. Muy atinado. Sí. Taira, pues yo te felicito muchísimo por esta gran labor que has llevado a cabo para reunir las obras para complementar más de lo que había hecho ya Snyder. Y yo creo que es un libro que vale muchísimo la pena. De verdad que muchísimas felicidades. Gracias. Además de que la edición es muy bonita. Sí. Y esperemos que toda se pueda conseguir. Sí, mira, el libro ya se agotó, pero ya viene la nueva reimpresión. Lo vamos a presentar el viernes 22 de febrero en la feria del Palacio de Minería. Y bueno, lo más importante de este libro es que el libro de Luis Mario Snyder ya es inconseguible. Y los anteriores. Antes Isaac Rojas Rosillo publicó obra de Antonieta y no la encuentras. Entonces lo importante del libro es que es la oportunidad de volver a leer a Antonieta. Claro. Y leer sus textos nuevamente revisados. Trate de enmendar muchas imprecisiones. Vienen con el aparato crítico, con las notas, para explicar toda la... porque estaba haciendo en ese momento ese cuento, esa obra. Las cartas que necesitan, requieren de muchísima información porque las cartas hay muchísima historia, mucha política, mucha cultura, muchos personajes. Entonces traté de hacer ese aparato crítico. Traté de hacer una cronología ya más real de Antonieta. No es estar diciendo que las ediciones anteriores fueron malas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho que la biografía de Fabián es muy buena. Pero lo que ocurre es que la biografía de Fabián es de 1991. A 2018 ya sabemos muchas más cosas de Antonieta. Entonces traté de hacer una cronología con esa base. Traté de meter estos apéndices para que la gente vea cómo los periódicos dijeron de la muerte de Antonieta. Lo que se decía que era lamentable, que se había suicidado por problemas con su esposo o porque estaba muy triste porque se iba a divorciar, imagínate. Todas esas imprecisiones las vienes a aclarar en estos tomos. Y ponerlo de Arturo Pan y que el testimonio de Arturo Pan era muy interesante para complementar lo que dice Vasconcelos y lo que escribió la propia Antonieta sobre su suicidio. Y sobre todo que la gente lea, que sepan que Antonieta era escritora. Mucha gente no sabe que Antonieta era escritora. Creen que es Mecenas nada más. Exactamente. Uno se queda con esa idea. Y de verdad que después de esta conversación que hemos tenido contigo, Taide, se antoja muchísimo volver a revisar la obra de Antonieta. Ya para despedirnos, sabemos que tú administras la página en Facebook de Antonieta Rivas Mercado. Incluso uno puede interactuar contigo, te puede escribir, tú contestas muy amablemente. Sí, claro. Pero también nos hemos dado cuenta que estás llevando actividades culturales en la Casa Rivas Mercado. Sí, comencé ahorita en enero. Me invitó Ana Lilia Cepeda a trabajar con la Casa Rivas Mercado. Estoy dando visitas guiadas a veces un sábado, a veces un domingo ahí en la casa. Y estamos planeando hacer como un curso en la Casa Rivas Mercado sobre Antonieta. Y bueno, vienen más cosas de Antonieta. Viene lo de minería, viene... Va a haber la presentación en la Casa Rivas Mercado, pero quizás hasta abril. Me invitaron a Tepic a hablar sobre Antonieta. Me invitaron a Pachuca. Vienen más cosas. De todo esto, quien desea informarse, lo puedes hacer a través de tu página. Yo lo veo en la página. Ahí todo lo vas publicando. Yo lo estoy poniendo todo en la página. Y también vamos a ver cómo viene la nueva reimpresión y todo, porque a mí me gustaría empezar a añadir todo lo que empecé a encontrar cuando ya el libro estaba entregado, cuando ya no se podía hacer nada. Entonces, incluir lo que hace falta. Para mí lo más importante es que la gente lea a Antonieta. Que sepa que Antonieta es parte del grupo Contemporáneos. Que es una magnífica escritora. Por supuesto que sí. Lo vamos a hacer, de verdad que sí lo prometemos. Quienes nos están escuchando, pues estos libros ya pronto habrá una nueva reimpresión. Reimpresión, sí. Y todavía no sabes si digital se va a poder conseguir. Mira, ya eso es algo que hemos estado hablando con la editorial desde el año pasado. Desde, al menos desde noviembre, diciembre. Lo que sabemos es que ya están haciendo la versión digital, porque sí se está solicitando el libro. Y además lo solicitan en otros lugares, lo solicitan en España y todo. Para ellos lo mejor es que el libro fuera digital para el iPad, para el iPhone, para poderse leer en otras plataformas. Y todo eso está a cargo de siglo XXI. Siglo XXI es el que está manejando eso. Pero sí, ya viene. Ojalá que sí. Ya nos lo habían pedido. No quiero dejarte ir, porque de verdad que es magnífica la conversación contigo. Ojalá que más adelante te volvamos a tener como invitada, nos platiques sobre los contemporáneos. Seguramente muchísimo nos has de poder platicar, sabes, bastante de este tema. Es tu especialidad. Gracias. De Jaime Torres Bodet, que también es una de tus pasiones. Sí. Y que aceptes esta invitación para que vuelvas a venir aquí a platicarnos. Sí, Adrián, con todo gusto. Yo con todo gusto y que bueno que se está haciendo esto, porque es la fiesta de Antonieta. Es la celebración de Antonieta, de descubrir a esa escritora. Pues esa señora es increíble, tiene miles de facetas, pero que se sepa que era integrante de ese grupo de contemporáneos y que estaba a la altura del grupo. Claro. Que era una gran escritora. Taide, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Adrián. Hasta pronto. Gracias. Gracias.